Conoce mejor al reptil más grande del planeta, un depredador hipercarnívoro poseedor de la mordida más potente del reino animal, presente en la tierra desde hace más de 240 millones de años, antes que los dinosaurios perecieran, una especie exitosa que entre los cocodrilos ha logrado conquistar aguas aladas e imponerse ante los mayores depredadores ápice conocidos. Los cocodrilos son un antiguo linaje que ha prosperado en la tierra desde antes que los dinosaurios se extinguieran. Estos animales son capaces de prevalecer sobre casi cualquier animal que invada su territorio, incluidos otros depredadores ápice como tiburones, grandes reptiles y mamíferos, incluidos los humanos. Es un depredador hipercarnívoro, lo que significa que más del 70% de su dieta consta de carne, siendo a su vez un depredador ápice, es decir, sin depredadores naturales y en la cima de la cadena alimenticia. Se han registrado ejemplares subadultos cazando presas que pesan del 50 al 92% de su peso. Entre los animales más grandes que logran cazar se encuentran ciervos ámbar, canguros, búfalos de agua, gaúres y hasta tigres. Sin embargo, son capaces de sobrevivir hasta un año sin comer. A diferencia de los cocodrilos de agua dulce que pueden morir fácilmente al comer sapos venenosos, este cocodrilo es resistente a las toxinas en pocas cantidades. El tamaño de estos cocodrilos obedece a la ley del cuadrado cubo, es decir, a medida que aumenta su tamaño, su volumen crece más rápido que su superficie, lo que explica por qué los ejemplares de 6 metros pesan más del doble que los de 5 metros. En un artículo de la Herpetological Review en 2012, se mencionan avistamientos en Australia de ejemplares de hasta 8 metros. Posee la mordida más potente del reino animal, con 3.700 libras fuerza por pulgada cuadrada o PSI, según un extenso estudio realizado en la Universidad Estatal de Florida. Por si te preguntas cuánta fuerza necesitarías para salir de las fauces de uno de estos, el autor asegura que si puedes hacer press de banca con una camioneta, entonces puedes escapar de las mandíbulas de un cocodrilo. De lo contrario, es una calle de un solo sentido entre los dientes y el estómago de uno grande. Sin embargo, existe una curiosa ironía, ya que con un par de capas de cinta adhesiva o las manos de un humano adulto, pueden mantenerse cerradas sus fauces de forma segura, ya que los músculos para abrirlas son bastante débiles. Existe otro par de preguntas curiosas. ¿Podría un humano correr más rápido que un cocodrilo? La respuesta corta es sí. Los cocodrilos alcanzan velocidades de 13 kilómetros por hora, que es la velocidad mínima a la que puede correr un humano adulto en forma. Otra sería, ¿los cocodrilos realmente duermen con un ojo abierto? Cuenta la leyenda australiana que los cocodrilos duermen con un ojo abierto, y los científicos ahora han demostrado que es cierto. Los cocodrilos de agua salada se unen a varios mamíferos acuáticos y aves capaces de tener un sueño uniemisférico, lo que implica entre comillas apagar solo la mitad de su cerebro a la vez, manteniendo la otra mitad alerta al peligro. El sistema nervioso central está conectado de manera que el ojo derecho permanece abierto cuando el lado izquierdo del cerebro está despierto y viceversa. A pesar de que pueden capturar a sus presas debajo del agua, no las pueden tragar ahí. Estos animales solo pueden comer por encima del agua, debido a que tienen una válvula en la parte inferior de la boca que sella su vía respiratoria. Son capaces de aguantar la respiración por periodos prolongados de hasta dos horas. Se sabe que pueden adentrarse hasta 900 kilómetros en el mar. Pareciera que estos animales blindados no sintieran fácilmente el tacto, pero su sensible piel les permite percibir vibraciones en el agua. Además, sus escamas están diseñadas para no hacer ondas en la superficie del agua al nadar. Por esta razón, su técnica de cacería por emboscada es tan efectiva. Pertenece al orden Crocodilia, a la familia Crocodilide y al género Crocodilus. Su nombre científico es Crocodilus porosus. Diferentes autores han propuesto subespecies del cocodrilo de agua salada. Sin embargo, actualmente se considera una especie monotípica, lo que quiere decir que no tiene subespecies. En este cladograma basado en un estudio de adaptación de punta en 2018, utilizando datos morfológicos, moleculares y estratigráficos, podemos ver la ubicación de esta especie dentro del grupo de los cocodrilos. Crocodiline es una subfamilia. Crocodilus el género, que como podemos ver, un ancestro común dio origen a estos dos grupos. Si seguimos avanzando, observamos que este ancestro dio origen a otros dos grandes grupos, los cocodrilos de Asia y de Australia, y los de África y el Nuevo Mundo, o América. Siguiendo esta línea evolutiva, llegaremos finalmente al cocodrilo de agua salada. En un cladograma como este, podríamos decir que entre más a la izquierda se encuentra una especie, es más ancestral, mientras que los que se encuentran más a la derecha son más derivados o malamente dicho, evolucionados. Los machos crecen de 3.5 hasta 6 metros, con un peso máximo de 1300 kilogramos, mientras que las hembras son mucho más pequeñas, superando rara vez los 3.4 metros, con un peso que va de 76 a 200 kilogramos en las más grandes. Comparado con otras especies, tienen un hocico más ancho, por otro lado, sus escudos son más pequeños respecto a otras especies. En cuanto a coloración, los juveniles son amarillo pálido con rayas negras y manchas en el cuerpo, mientras que los adultos son mucho más oscuros, con tonos verdosos, grises y negruzcos. Solo los vientres permanecen en colores claros. En cuanto a sus dientes, son bastante fuertes y llegan a medir hasta 13 centímetros. Los cocodrilos tienen tres tipos principales de locomoción, el gateo que se usa sobre el barro, la caminata alta, en la que las piernas empujan el cuerpo hacia arriba del suelo, y el galope, donde saltan como un conejo. Es probable que las antiguas criaturas parecidas a los cocodrilos galoparan tras sus presas en tierra. Nativo de hábitats de agua salada, humedales alobres, manglares costeros y deltas de ríos, habitan las islas de Indonesia y Nueva Guinea, así como las costas del norte de Australia. También se encuentran a lo largo de las costas de Sri Lanka y el este de la India. Viven en los estuarios del sudeste asiático hasta el centro de Vietnam. Los cocodrilos de agua salada también se pueden encontrar en Borneo, Filipinas, Palau, Vanuatu y las Islas Salomón. Su forma de cacería principal es la emboscada, suelen ahogar a su presa o si es posible la tragan entera. Como la mayoría de los cocodrilos, no son exigentes en cuanto a selección de comida, ya que son generalistas. La cantidad y especie de presas que capturan depende más bien de la disponibilidad. El menú de este depredador es el más amplio de los cocodrilos. Pueden cazar anfibios, crustáceos como grandes cangrejos, moluscos, aves, mamíferos como primates, ungulados como el ciervo ratón grande y el ciervo porcino, canguros, nutrias, búfalos de agua y tigres. También comen serpientes, lagartos y un largo etcétera. Como una especie de navegación marítima, del mar obtienen peces óseos, serpientes de mar, tortugas marinas, aves marinas, dugongos, rayas, pequeños tiburones, entre otras presas. Son capaces de saltar en el aire para cazar presas posadas en ramas bajas colgantes. Las presas pequeñas las engullan enteras, mientras que las grandes las cortan usando el famoso giro de la muerte. La extraordinaria potencia de mandíbula de este cocodrilo se debe a su anatomía, el gran espacio disponible para el músculo dentro de su mandíbula, casi tan rígido como un hueso al tacto. Es un animal muy peligroso para los humanos. Esta especie es bastante agresiva desde etapas tempranas. Es por esto que casi nunca se les ve en grupos en vida salvaje. Los cocodrilos de agua salada generalmente pasan la temporada de lluvias tropicales en pantanos y ríos de agua dulce, y se desplazan río abajo hacia los estuarios en la estación seca. Los cocodrilos compiten ferozmente entre sí por el territorio, y los machos dominantes en particular ocupan los tramos más elegibles de ríos y arroyos de agua dulce. Por tanto, los cocodrilos jóvenes se ven obligados a entrar en sistemas fluviales marginales y a veces hasta el océano. Esto explica la gran distribución de la especie, El comportamiento principal para distinguir al cocodrilo de agua salada de los otros cocodrilos es su tendencia a ocupar agua salada. Aunque otros cocodrilos también tienen glándulas salinas que les permiten sobrevivir en agua salada, un rasgo que los caimanes no poseen, la mayoría de las otras especies no se aventuran en el mar excepto en condiciones extremas. Los cocodrilos de agua salada utilizan las corrientes oceánicas para viajar largas distancias. Estos carnívoros se encuentran entre los más activos de todos los cocodrilos, y de los que más pasan tiempo navegando y en movimiento, especialmente en el agua. En ocasiones suelen pasar semanas en el mar en busca de tierra, y en algunos casos se han observado percebes creciendo en escamas de cocodrilo, indicativo de los largos periodos que pasan en el mar. Si bien la mayoría de cocodrilos son animales sociales que comparten lugares para tomar el sol y comida, los cocodrilos de agua salada son más territoriales y menos tolerantes a los de su propia especie. Los machos adultos compartirán territorio con las hembras, pero ahuyentarán a los machos rivales. Son mucho menos terrestres que la mayoría de las especies de cocodrilos, excepto para tomar el sol. A pesar de su relativo letargo, los cocodrilos de agua salada son depredadores ágiles y muestran una agilidad y velocidad sorprendentes cuando es necesario, generalmente durante los ataques a sus presas. De 1971 a 2013, el número total de muertes reportadas en Australia debido al ataque de cocodrilos de agua salada fue de 106. A pesar de su reputación, muchos cocodrilos salvajes de agua salada suelen ser bastante cautelosos con los humanos y harán todo lo posible para sumergirse y alejarse nadando de ellos, incluso los machos adultos grandes, si previamente han sido objeto de acoso o persecución. Algunos ataques a humanos parecen ser de naturaleza territorial más que depredadora, y los cocodrilos de más de dos años a menudo atacan cualquier cosa que entre en su área, incluidos barcos. Se sabe que durante la retirada japonesa en la batalla de la isla Ramre en 1945, cocodrilos de agua salada pudieron haber sido responsables de la desaparición de más de 400 soldados. Los ejemplares que sobreviven hasta la edad adulta suelen tener una larga esperanza de vida. Se estima que hasta más de 100 años, siendo de las tasas más altas de longevidad en cocodrilos. Los cocodrilos de agua salada son capaces de aprender tareas difíciles con muy poco adiestramiento, aprendiendo a rastrear la ruta migratoria de sus presas según las estaciones. Pueden poseer una capacidad de comunicación más profunda de la aceptada actualmente. Se cree que un cocodrilo de agua salada tiene cuatro llamadas diferentes. Una es la llamada de socorro, que normalmente solo la realizan los menores. Consiste en llamadas cortas, las llamadas de amenaza que se asemeja a un silbido, la llamada de eclosión y por último el bramido de cortejo, un gruñido largo y bajo. Es una especie con un marcado dimorfismo sexual, siendo los machos adultos de 4 a 5 veces más grandes que las hembras y en ocasiones superándolas con más del doble de su longitud. Una probable explicación es que la fuerte territorialidad de los machos requiere que sean aptos físicamente para monopolizar grandes extensiones de hábitat. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 3.3 metros, entre los 12 y 14 años aproximadamente. La temporada de reproducción comienza con el periodo de lluvias, cuando los niveles de agua están más altos. Generalmente anidan cada año y ambos padres se encargan de protegerlo de los depredadores. El nido es básicamente un montículo de lodo y vegetación de unos 50 centímetros de alto y 175 de diámetro. La hembra pone de 40 a 90 huevos relativamente pequeños de unos 8 centímetros. El peso de una cría es de tan solo 70 gramos, poco menos que dos huevos de gallina. La incubación dura 90 días. La hembra desentierra los huevos cuando escucha los chillidos que hacen las crías al nacer. Luego ayuda a las crías a meterse en el agua llevándolas en la boca y cuida de ellas hasta que aprenden a nadar. Los recién nacidos miden unos 28 centímetros. Como en todos los cocodrilos, el sexo de las crías está determinado por la temperatura. En el rango de 28 a 30 grados, todas las crías serán hembras. De 30 a 32 grados, el 86% de las crías son machos y a 33 o más, predominantemente hembras, en promedio el 84%. Solamente alrededor del 1% de las crías llegarán a ser adultos o uno de cada 100. Es difícil que un individuo adulto sea depredado por otro animal, pero en el caso de las crías es diferente. Estas pueden ser devoradas ocasionalmente por lagartos monitores, varanos, lagartos monitores de agua, peces depredadores como la perca asiática, jabalís, aves acuáticas y rapaces como cigüeñas de cuello negro y águilas marinas de vientre blanco, pitones, cocodrilos grandes, tigres, leopardos, entre muchos otros depredadores. Ha sido catalogado como una especie de preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde 1996. Fue cazado por su piel y en toda su área de distribución hasta la década de 1970 y está amenazado por la matanza ilegal y la pérdida de hábitat. La caza furtiva extensiva para obtener pieles y como trofeos de cacería durante el siglo XX pudo haber provocado que algunos genes específicos que generaban cocodrilos gigantescos se hayan perdido del acervo genético de esta especie. La caza no regulada durante el siglo XX provocó una disminución dramática de la especie en toda su área de distribución y la población del norte de Australia se redujo en un 95% en 1971. Actualmente, la especie está incluida en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la siguiente manera. Se prohíbe todo comercio o sus subproductos, salvo algunas excepciones. Su comercio permitido con permiso de exportación, los permisos de importación pueden ser necesarios o no según las leyes del país importador. Este gigante se considera sagrado en Timor. Según la leyenda, la isla estaba formada por un cocodrilo gigante. Según la mitología de los indígenas australianos, el cocodrilo de agua salada fue desterrado del agua dulce por llenarse de malos espíritus y crecer demasiado, a diferencia del cocodrilo de agua dulce, que era algo venerado. Los habitantes de la ranca, un pueblo aborigen australiano, se consideran descendientes de cocodrilos y lo consideran su tótem. Respetan a los cocodrilos como protectores de los puertos y no comen su carne. El cocodrilo de agua salada ha aparecido en el cine y la televisión australianos contemporáneos. Los cocodrilos habitan la tierra desde antes de la extinción de los dinosaurios. ¿Son capaces de sobrevivir sin comida durante? Los cocodrilos de agua salada duermen con un ojo abierto. Son capaces de tragar a sus presas debajo del agua. ¿Cuál es el nombre de su técnica para arrancar trozos de carne al alimentarse de presas más grandes? ¿Cuál es la razón principal por la que se aventuran en el mar? ¿Por qué son capaces de nadar en agua salada? ¿De qué depende el sexo de las crías? Recuerda que puedes encontrar todas las referencias de información con nombre en la descripción. Comenta qué te parece este formato de divulgación y el nombre de otro animal que te gustaría ver en futuros trabajos. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.